Aquí está Gertrude. Yo tengo la sensación que la gente no termina de compartir mi sentido del humor. Pero si tú vienes a mi casa, lo primero que te encuentras es a Gertrude sentado en el sofá. Como si se hubiera quedado dormidita viendo la tele. Y efectivamente, Gertrude es un reborn. ¿Cómo entra en mi vida? Pues un día, saliendo de correos, me para una chica muy maja y me dice Perdona, Carlos Arendt, sí, sí, me gusta mucho tu trabajo y tal. Y yo hago bebés reborn. Y entonces de repente, algo en mi cabeza dije, esto es justicia poética. Porque yo toda mi vida, lo que había deseado era tener un bebé reborn en el sofá. Mira, ves, con sus manitas. Una manita así agarrotada. Tiene manitas agarrotadas y tiene sus uñitas preciosas.